Usted ha hecho una afirmación y una pregunta. Dice, ¿cómo vamos a derivar pacientes a Padre Meni si teníamos camas libres en Liencres? Y yo, claro, le respondo con otra pregunta. ¿Y no se habían dado cuenta hasta ahora? Pues claro, ¿qué gestión estaban haciendo ustedes? Que tenían camas libres y seguían derivando pacientes. Y hasta que surgen conflictos, cuando se dan cuenta, dicen, ojo, aquel que usted ha hecho la derivación de tal sitio, que no vaya, que lo derivo a Liencres, que tengo camas libres. Y por otro lado, usted afirma rotundamente aquí, cosa que también es muy preocupante, que muchos de los pacientes que estaban en residencia tenían que estar en el hospital. Y claro, la pregunta es, ¿y por qué no lo estaban? Si había un diagnóstico de que esos pacientes necesitaban hospitalización, ¿qué demonios hacen en una residencia? Luego, algo está fallando en el Servicio Cantabro de Salud. ¿Qué pasa? Que el Servicio Cantabro de Salud no sabía dónde, cómo y por qué están los pacientes en un sitio o en otro.